Me estoy cortando los dedos Recogiendo los platos del piso que yo rompí Me estoy quedando sin aire Y ya tiene lógica, claro, si estoy sin ti Mírame y dime cómo reparo lo que dañé Te perdí y no aproveché la magia que se te fue Tengo el corazón descalzo, siguiendo tus pasos Ay, qué locura que no me haces caso ¿Quién diría que te perdería? ¿Qué iba a pasar si la tienda yo no atendía? Es que no que no tengas ganas conmigo, mami Perdí la iluminación, no donde se graba a mí Es que tú eres especial todavía Y si no lo sabías, te voy a pedir perdón toda la vida Me estoy quedando sin aire Uh, claro, si estoy sin ti Mírame y dime cómo reparo lo que dañé Te perdí y no aproveché la magia que se te fue Mayra siempre se te perdí y Crowd Mírame y dime cómo reparo lo que rev ИнTic mix Hep sen yanımda vardı Oh, ah Günlerden Hissettiğim bu şey Ben yanımı kaldım Sanki ben Mírame Y dime como reparó lo que dañé Hey Ah Te perdí Y no aproveches la magia que se te fue Eh Ah Tep 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 Gracias por ver el video.